Y si encontraste en mi pasado una razón para verme o para velarme Pides cariño, pides tenuda, si te conviene No llames corazón, lo que tú tienes En mi pasado, preguntas todo, que cómo fue Si antes de amar, debe tenerse fe Dar con un querer, la vida misma Sin morir, eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue Si antes de amar, debe tenerse fe Mar, con un querer, la vida misma Sin morir, eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón No necesito una razón Do you end it?